Música Buenas, hora de continuar el Arc and Play de Resident Evil 2 Remake Si no recuerdo mal, teníamos que ir a conseguir el tercer y último medallón Que insistente, como quiero entrar Voy un poquito mal de vidas y cosas Espero que el Licker que nos va a salir más adelante no nos arranque la cabeza La verdad es que en este juego los Lickers son unos hijos de puta Porque son mucho más chungos que en el juego original Bueno, la bombica Ahí vamos Cuidado que explota Ya viene el mamonazo Corre Bueno, se le ha oído pero todavía no ha venido Creo que es un poco lento A ver Ya se están escuchando cosas por ahí de fondo, maldita sea No me acuerdo cuál era la combinación de la mujer A ver, mujer, arco y serpiente Mujer, arco y serpiente A ver Mujer Ese es el arco, ¿no? Creo Es que esto está muy cochino Hay que pasarle un paño y limpiarlo La serpiente es esta, ¿no? Joder, si es que no se ve un carajo Ahí Cuidado que viene Tengo una granada Agáchense y cúbranse Hijo puta No sé cómo me ha dado el zombie Pero me ha dado No sé cómo me ha dado Pero me ha dado Te he visto moverte A mí no me engañas Pues a ver Estoy muy malito de vida Así que Vamos a tener que usar esto Porque es que si no Ay, Marvin ¿Qué te pasa? Ya no puedes más con la vida Pobre tico En el fondo me da pena Bueno, pues Ya está Hombre, las cosas que bajan Van hacia abajo, sí Vamos a bajar abajo Y no a subir arriba Venga, mueve el culo Nigga La verdad es que me hubiera gustado Que hubiesen hecho un DLC especial Para este juego En el que contasen la historia De la comisaría Desde la perspectiva de Martin Digo, de Marvin Hubiera sido gracioso Que hubiéramos controlado Y hubiéramos Defendido la comisaría De los ataques zombies Y luego Hubiéramos visto Qué fue Lo que le causó Esa herida moral Y espantosa Corre, insensata Uy, ahí parece que Se iban a dar un morreo Sean queda ahí Mirándose En plan Gracias ¿Por qué gracias? No te da pena Abandonar a un hombre herido Insensible Se debería caer la cara De vergüenza Bueno Pues a ver Las luces son automáticas Última tecnología Punto 8 Polvorica No vamos a necesitar Llevarnos esto sí o sí No había nada más No, vale Ahora nos vamos a tener Que preparar bien Porque la que se nos viene encima Uy, la que se nos viene encima A ver Yo creo que es Esto Sí Esto de momento Lo podemos guardar Esto lo vamos a necesitar Este hay que guardarlo Esto aquí A ver Que me gusta tener Un inventario Bien ordenado A ver Tenemos que llevarnos curaciones Sí o sí Vale No sé si con tres Será suficiente O llevarme otra Espero que con tres curaciones Sea suficiente Porque si no Vamos a morir Como un perro Y No sé si fabricar munición No sé No sé Tengo mis dudas No sé si fabricar munición Creo que debería Pero bueno Vamos a probar así Nos espera una buena hora Más adelante Venga Cuarta planta Bisutería y complementos Bueno pues Tenemos que ir por aquí Pero antes de eso Vamos a bajar A bajar abajo Que aquí hay una cosilla Trae para acá Me la llevo puesta Bueno Primero voy a ir con el cuchillo Luego me la pongo Esto es Una cosa No me acuerdo exactamente Lo que era Pero es una pieza de arma Aunque no me acuerdo de cuál Creo que era el subfusil Pero no estoy seguro El caso es que todavía No podemos abrir el armario Así que por aquí Esa es Sherry Corriendo Que la persigue Pues lo vamos a ver En breves instantes No te escondas Niña Te he visto No hay que hablar Con desconocidos No quiero Me está diciendo Que vaya un psicólogo Como en las películas de terror Mira detrás de ti Está detrás tuya Tonta Está detrás tuya Nuestro querido amigo G Pues sí Sí que lo es A ver Este es un capullo Tiene una forma de moverse Muy rara Tiene una forma de moverse Muy rara Porque lo mismo que acelera Va más despacio De repente va despacio Luego acelera Va más deprisa Te acorrala Te da con el palo Se mueve de una forma Muy irregular Y me pone de los nervios Porque nunca sabes Por dónde te va a venir Uh Estoy escuchando cosas raras Viene por la derecha Viene por la derecha Ahí está Necesito ponerme En un buen ángulo Para dispararle Ahí Que viene Uy Casi me da con la palanquilla Ay Que me da Que me da Que me da Por aquí A ver Espera ¿Vienes o no vienes? ¿Está claras o no está claras? Si es que tío Si te digo que vengas por un lado No vengas por el otro Que me confundes Claro que sí Cuidado 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 Tío Estás llenándolo todo de humo No se ve un carajo Parece esto Una Un puto submarino De marihuana Quema Quema Pues claro Que quema Oye Si te mueres Y tal Mejor ¿Sabes? Que no me conviene Gastar toda la munición De lanzagranadas Es que ¿Sabes lo que pasa? Que es que Si te disparo en el ojo Es más chungo Ay Que me da No 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 Suelta 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 Toma En todo ojo En todo ojal A ver Creo que ya he gastado Ya he gastado Suficiente munición De lanzagranadas Estoy escuchando Cosas Hostia Que me da Corre Claire Por favor A ver Tronco Que no Estoy por aquí Estoy detrás Joder Que se supone Que me tienes Que perseguir Tú No Que yo Te tenga Que perseguir A ti No estamos jugando Al quien se esconde Que leche Tío Que casi no eres Eres peor Que un dolor De muelas A ver Es que esto es lo que os decía antes Se mueve de forma muy regular Depende Es que de pronto el cabrón Corre Luego Camina Y se mueve No 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 te vayas No He dicho Que no te vayas Troco Pero ¿Quieres venir Muchacho? La bomba Esa Guapa No No A ver Si es que Es muy difícil Dispararle en el ojo Maldita sea No se está quieto Así no hay manera Sabía que me iba a dar Joder Puta Si es que no Si es que no Si es que me vas a obligar A gastar Otra Y He fallado Que tal si te mueres Ya Maldita sea Ya no me queda munición De lanzarranadas Y encima me da El gilipollas Muérete ya Coño Que pesado eres Maldita sea Muérete ya Joder Es que no puedo Dispararle Ahora Joder Que cansino Por favor Eso Vete ya Leche Que arrepentido De haber llamado Mierda Que cansino Por favor En esta partida Ha estado muy plasta Otras veces Me cuesta menos Derrotarle Claro Es que sabe Que estoy grabando Así que ha dicho Pues vamos A joderle un poco A chiquillo A ver Pequeña Loli Tírame la escalera Que suba Estás a salvo Ya paso Claire Sabes que estás hablando Sola Verdad De verdad De verdad De la buena Ahora sale Otra vez El G Me han mentido ¿Tu mamá Está aquí abajo? Creo que sí ¿Cómo que crees? Eso espero No me sirve Que creas Tienes que saberlo Solamente le ha dicho Eso para que le tire La escalera Porque si no No se la tira La niña cabrona Vale Por fin Eso sí Antes de subir Hay que hacer Un par de cosas A ver Aquí está El cuchillo De antes Que bueno Está a punto De romperse Pero todavía No sirve Por lo menos Para una vez Y hay un par De objetos Que recoger Así que Hierba roja Munición de pistola Más munición Otra granadita Hierba verde Ya que estamos Vamos a combinarla Que hijo puta Me ha hecho Gastar toda la munición De la lanzagranadas Y aún así No Se moría El cabrón Que plasta Os juro que En otras partidas No ha sido tanto Capelotas Esta vez me ha costado Mucho No sé por qué Aquí hay Otra plantita Y Ya está Ya no hay nada más Así que Hora de irse Uh Tienes una Cosa en el culo Claire Pólvora Y otra plantita Y me parece Que había algo más Aquí creo No Qué raro Hombre lo raro Es que se Moviese Oh Has aprendido A tirar de palanca Enhorabuena Mira que ponerle paraguas A una empresa De verdad Es que Es acojonante Bueno pues Qué nombre le ponemos A nuestra empresa Paraguas Ay Me encanta Paraguas Se queda Ay La granada No sé si Llevarme Vale Aquí hay Otra cosa Bien Briñonera Y Ya no hay nada más Y Y se acabó Qué mala suerte Tiene enfrente la puerta Y aparece En el garaje Venga Que no pesa tanto La tapa Esa Que jica Si no ves Que es atrecho Como todo lo que hay En este juego No me digas Pero La puerta Está cerrada Y no tenemos La tarjeta No Claire No lo intentes Tú no eres Tu hermano Tu hermano Sí que puede Levantar La persiana Con un brazo ¿No has visto Los músculos Que tenían Resident Evil 5? Un señor Tienes que ser Muy valiente Para salir Con todo Un señor Con bigote Pero ¿Qué haces? Disparando un coche ¿No tienes sentimientos? ¿Qué te ha hecho El pobre coche A ti Maldita sea Que te calle la boca Que hagas lo que yo haga Niña Me lo dices O me lo cuentas ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño Mi hermano es de estar Le ha dado igual Le ha dado una patada Cuando Chris se entere Mi nombre es Ven conmigo ya O dile adiós Tu puta madre Pero como puedes ser Tan ingenua Ser Y te lleva a su casa De caramelo Tranqui Si no me hace daño Si no me ha quitado vida Cuando un protagonista Sufre daño En una escena de vídeo No pierde vida Vaya hombre Que casualidad Que se cierra La puta persiana Van a una velocidad Supersónica Va a ser imposible Alcanzarlos Aguanta Sherry Es curioso La acaba de conocer Hace menos de 5 minutos Y ya le tiene cariño Vale ¿Por dónde empezamos? Aquí en el garaje Hay un par de cosas Por ejemplo Aquí Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche patrulla 7.439 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El maletero Y las puertas del coche Con los botones Es justo Esto Que hay Aquí Una llave Por aquí hay zombies Que luego se levantarán Aunque ahora mismo No nos interesa Creo Lo que nos interesa Es esto Vamos a Usar Hay ¿Cómo habrán doblado la llave? No tengo ni puta idea JMB HP 3 O sea Juega Más Bonito Harry Potter 3 La pregunta del millón Continuamos con el revólver O jugamos con esta pistola Creo que vamos a usar esta pistola Porque Aunque el revólver Es interesante Lo cierto Es que Un cargador de 5 balas No me Convence A ver Acceso rápido Para arriba Ahí Esta tiene 13 Y luego le puedes poner Una modificación Para que tenga El doble Creo que llega hasta 26 Me parece De balas Así que Usa dos cargadores Aunque ahora mismo Solo hay uno Tenemos a Nuestro Amigo Toca pelotas Hijo de la gran puta Os juro que odio a los leakers De este juego Con toda mi alma Y encima Como me he gastado Todas las bombas Del lanzagranadas Pues encima No le puedo tirar Una granada Y que le revienten La puta cara Que Practicando contorsionismo No Cabrón A ver Antes de continuar Vamos a por una cosa Que necesito Porque si no Es imposible Odio los putos leakers A ver No Por esa puerta No se puede Porque esa está cerrada A ver Trae Necesito Trae para acá esto Y necesito Y necesito Y necesito También Esto Y ya que estamos Vamos a guardar Es que los leakers De este juego En serio Son unos cabrones Los odio Son mucho más difíciles Que los del juego Original En el juego Original Los leakers Eran Un pelín Un poquitín Toca webbing Pero no demasiado En el remake Es que son En plan Zarpazo Ala La mitad de tu vida A tomar por culo Si pero tampoco Es que haya gran cosa A ver Hay aquí Raccoon mensual De junio Atención Héroes de Raccoon City Quien es el hombre Más temido Y respetado De la ciudad La respuesta Es obvia Para todos Correcto Es el jefe De policía Brian Irons El hombre Que aterroriza A los criminales Y el padre Estricto Que nos ama A todos Hasta el más Pecador El jefe Irons Es conocido Por su caridad Incluyendo Grandes donaciones Al orfanato Apoya Mujeres maltratadas Conservación Artística Y animal Avisadnos Si nos hemos dejado Algo Pero Cuando duerme Nuestro gran héroe La ciudad Es mi familia Solo hago Lo que haría Por ella Nos dijo El jefe Irons Con una sonrisa Pues En la foto No está sonriendo Si Hashi Es el jefe De policía A ver Aquí nos hace falta Una llave Y aquí Pues Ascensor rápido Al oficina El jefe Uso restringido El ascensor Está desactivado Y por esta puerta No podemos pasar Porque nos falta Una llave Adivinad Por donde Tenemos que ir Y adivinad A quien tenemos Que enfrentarnos Sin que nos queden Granadas Del lanzagranada Si es que No las quería Gastar todas Pero es que El cabrano Se moría Así que Ay Señor Porque si Si Amigos Si Aquí hay Más Putos Lickers Y encima En este juego Los Lickers Son tan Rápidos Que cuesta Mucho Librarse De ellos Y voy a hacer Una cosilla Ahí En el culete Peléate Con las puertas ¿A dónde vas? Que te estoy Disparando Con una pistola De Harry Potter Ven aquí Ahí Oh pobrecito No puede cruzar La puerta Me vas a comer Todo lo gordo Uy Se me ha escapado Perdona Cuando quieras Te mueres Y eso ¿Sabes? O sea Virgen Santísima Que toca pelotas Están los enemigos Hoy Maldita sea Ah sí Con que esas Tenemos ¿Eh? Ala A tomar por culo Cojones Estoy aquí Pero vosotros Habéis visto La inmunda Y asquerosa Y asquerosa Cantidad De balas Que he tenido Que disparar Para matarlos O sea Es que Os parece Medio normal Cago en la puta Que los pario Pues esta es la perrera Donde estaban Los animalicos Pero no hay No hay perros Aquí en la partida De Claire Pero si en la De Leon Voy Jodidamente Mal De munición Vamos a tener Que preparar Ahora Pólvora Así o Si Informe De la autopsia Número 53.477 Nombre El fallecido Justin Hanson Hombre Cásico De 39 Años Observaciones Hallado Muerto En la cama De la celda Las manos Siguen Cerradas Por el rigor Mortis Que debería Pasar Pronto Es muy Probable Que muriera Tras apagar Las luces El fallecido Era un conocido Cleptómano Encarcelado En varias ocasiones Robaba Hasta en la cárcel Aunque eso No encajaba Con su diagnóstico Clínico Y esto Que me quiere decir Absolutamente Nada A ver En la morgue Hay un par De cajones Que se pueden abrir No todos Tienen cosas útiles Este Si Por ejemplo Una yerbita roja Aunque las hojas Realmente no parecen rojas Parecen más bien Como magentas Aquí hay bichos Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí hay un Un cuerpo Que creo que no tiene nada Por cierto Ese se levanta ¿Qué? ¿Que te pensabas Que no sabía Que te ibas a levantar? Que ya me he jugado Al juego Varias veces Muchacho Que me lo conozco Quieto Joder Tío ¿Qué les pasa A los enemigos En esta partida Maldita sea No se mueren Tenías que Hacerme gastar El cuchillo ¿No? Cago en la puta Joder ¿Por qué coño Nos morís Maldita sea A ver Aquí no hay nada Aquí hay una Tía que se mueve Pero no tiene nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Y aquí hay cosa A ver No Perfecto Vaya Sí, sí Ahí te quedas Hasta luego Dios Santísimo Qué mal Vamos Muy Pero que muy mal Me falta de todo No tengo munición No tengo nada Y encima Siempre se me olvida Que hay aquí Un hijo de puta A ver si podemos Burlarle Corre Cojones No Ah Vale O sea Te acaba de explotar Una granada En la puta Cara Y sigues vivo Me encanta Como funcionan Las mecánicas En este juego Son geniales Joder Voy a morir Ya Maldita sea Un mensaje De Raccoon City ¿Cómo va eso? Pequi Soy vuestro colega Del zoo De Raccoon City Encantado Y quiero hablaros De algo muy importante Para mí ¿Conocéis los populares Muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien He oído que algunos Chicos traviesos Lo usan para prácticas De tiro Y eso me pone muy triste Los niños Bueno no harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy muy peligroso Así que no lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el zoo A ver Voy a abrir esta puerta Pero no voy a entrar Porque es que vienen zombies Y no tengo balas Hay un par de cosas ahí Pero es que no puedo No puedo Voy jodidamente mal Así de claro O sea Curación es bueno Pero munición ¿Con qué quieren que dispare? ¿A escupitajos? A ver Una mejora Para lanzar ranadas Mejora la estabilidad Del arma Pero ocupa Dos espacios Pequeña putadita Una hierba azul Otra pólvora Blanca Creo que era Vamos a activar El ascensor Y vámonos Para arriba Venga Hierba verde Y así como Quien no quiere la cosa Ya estamos otra vez De la comisaría Este es el despacho Del puto imbécil Del jefe Irons A ver Aquí hay munición Del subfusil No sé por qué Me dan munición Del subfusil Si el subfusil Todavía no lo tengo Pero me gustaría Tenerlo cuanto antes Registro de taxidermia Ciervo de cola blanca Macho Aproximado Seis años Macho Aproximadamente Seis años Lugar de captura Montaña Sarclay Tamaño 1,86 Peso 160 kilos Bueno esto no lo voy a leer Porque es un coñazo Satisfecho con el resultado Pero me estoy cansando De trabajar cosas pequeñas Puede que cambie animales mayores Tigre siberiano Casi me corro Cuando le rajé la barriga Y se le salieron las tripas A un vuelo a bestia Esto es vida Cerda El cuerpo del espécimen Es suave, dulce y blanco Y es mío Para siempre Joder que mal está este hombre Correo electrónico del jefe Irons Jefe de policía Irons Como agradecimiento Por su apoyo inquebrantable He realizado un pequeño depósito En su cuenta Para su uso privado Espero contar con usted Para mantener vigilados A los suyos Sobre todo A los que sobrevivieron A la mansión Elimínelo Si es necesario Jefe de policía Irons He tenido problemas En la sede de Paraguas Los de arriba Quieren quitarme El fruto de mi investigación No obstante Este tranquilo Esto acabará pronto Siga haciendo lo que le diga Y todo irá bien Jefe de policía Irons Encárguese de la seguridad De mi laboratorio Que sus esbirros Disparen en el acto A cualquiera No importa si matan a alguien Ni si son de umbrela Estoy a punto De terminar el G Y ningún imbécil Se interpondrá En mi camino Jefe de policía Irons Póngase las pilas Y haga su puto trabajo Cojone Le he dicho Que hay que vigilar Las cloacas No sabe En que momento Clave para mi Puedo pagarle Lo que sea Una vez Que lo consiga Pero no antes Porque no lo entiende No olvide que es usted Prescindible William Birkin Alias G Vale Por aquí hay un par de cosas Que coger Más pólvora Si Pero para coger La tarjeta Hay que arreglar Este panel eléctrico Porque si no La puerta No se abre Que casualidad Que aquí las cosas Están rotas Carta del taller Por su descripción Del problema Con el cerrojo Electrónico De la oficina Del jefe de policía Me parece Que hay que cambiar Alguna cosa Necesitará Una pieza De panel Eléctrico Para arreglarlo Por suerte Uno de los técnicos De la tienda Está en la comisaría Arreglando la campana De la torre del reloj Lleva varias piezas De repuesto Y ha dejado Una en el tercer piso En el almacén este Si algo va mal O necesita más de una No lo dude Y búsquelo En la torre del reloj Encantados De atenderle Ahora tendremos que ir Si Esto nos lo llevamos Porque el Cuadro este El relieve de los avantes En realidad Oculta Tachan La llave de corazones Una llave Para abrir Los corazones De la gente De repente Me he sentido Como si estuviera En Kingdom Hearts A ver Estoy 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 En donde estoy Vale Pues amigos y amigas Esta parte ya está Empezando a durar Demasiado Así que desgraciadamente Lo vamos a tener que dejar aquí No se como cojones Me las voy a apañar Para continuar A partir de ahora Porque estoy Sin munición No tengo Nada de lanzagranadas Absolutamente nada De pistola Tres cuartas parte De lo mismo Vamos a tener que fabricar Munición con la pólvora El problema Es que No me acuerdo De todas las combinaciones De la pólvora Y no quiero Meter la pata Desperdiciando Pólvoras Con combinaciones Equivocadas Así que vamos a tener Que mirar Un par de cosas Tengo el cuchillo Infinito Sé Que a la gente No le va a hacer Gracia Que lo use Pero a fin de cuentas Es un cuchillo Sería muchísimo peor Si usase La Samurai Eje Infinita ¿Verdad? Así que vamos a usar El cuchillo infinito Porque si no Aquí no hay Dios Que se pueda pasar Esta mierda Y Por lo demás Pues Lo vamos a dejar Aquí La próxima Vez Que retomemos Bueno si Hay que dejar Hay que dejar El revólver Que no me acordaba Ojalá no lo hubiera Recargado así Ahora tendría Esas balas extra Y bueno Lo vamos a dejar Aquí Para la próxima Parte Pues nos liaremos A hacer combinaciones Con la pólvora Y que esperemos Que nos salga bien Porque si no La habremos cagado Y bueno No se como cojones Me las voy a apañar No tengo Casi nada de munición Maldita sea En fin Muchísimas gracias Por haber visto Esta parte Espero que haya sido De vuestro agrado Y nos vemos En la próxima parte La parte 4 Hasta la próxima La batalla De los planetas De los planetas Y nos vemos